hola amigos hoy día voy a tratar de explicarles cómo instalar esta campana extractora marca hace parte del proyecto de la renovación de mi cocina yo ya he comprado este este tubo de 8 pulgadas ya lo instalé acá ok porque yo tengo que hacer voy a tener que hacer un nuevo conducto porque el que tenía anteriormente era otro modelo de extractor era el extractor que iba directo al muro pero era el otro sistema este es el modelo chimenea ok tenemos un taladro para utilizarlo con estas mechas también un nivel ok una escalera ese es el sitio donde vamos a instalarlo este es el manual estamos también lápiz una cinta para medir cinta metálica para aislar el el conducto que ya lo utilicé este es el manual del extractor vamos a seguir las instrucciones en cuanto a las medidas y estos son los accesorios que vienen con la el extractor este de acá es para el extractor mismo el motor sujetarlo a la pared y estos 12 acá este es el que va a pegado al techo para los las extensiones y este es el que va al medio la primera extensión ok lo que he hecho es medir este es el espacio donde va a ir la cocina he medido e incluso tomé un modelo de la de la de la medida de la campana la parte de abajo la que la parte de del panel digamos de la del extractor he sacado he sacado he calculado la mitad la mitad de esa medida que es esta 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 parte de esta línea con un nivel ustedes tienen que calcular la mitad exacta de la cocina y de ahí calculan la la medida a partir de la cual ustedes van a instalar el extractor de ahí trazan una línea al medio que va hasta arriba debe estar nivelada no es cierto debe estar a nivel y luego lo que vamos a hacer es hacer los agujeros para para poder instalar los accesorios y luego la campana bueno en mi caso como les expliqué yo estoy cambiando el sistema yo he puesto mayólica a toda la cocina y el anterior sistema que tenía tenía un ducto a esta altura más o menos un ducto había un agujero pero ahora estoy cambiando el sistema entonces tengo que hacer un hueco acá arriba y estoy utilizando esto que es uno de los accesorios que se utilizan para para conectarlo los tubos de los tubos metálicos el tubo metálico que les mostré hace un momento esto lo voy a usar como molde para hacer el hueco acá para esto el nivel he pasado el nivel como ven y me está dando exactamente la mitad bueno como pueden ver he tenido que instalar una una caja de luz para poder para poder conectar el la campana extractora bueno amigos miren aquí acabo de terminar de hacer los los huecos acá en la pared para poner esta pieza que es la que va a sostener la el motor toda la base de la campana extractora ok esto venía con unos unos tarugos que ya no sé puesto con como este mayólica he usado este martillo para no un martillo de caucho no para no no dañar la mayólica y ya la 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 toma de corriente está acá ya la probé funciona bien ok bueno una vez que pongan la primera placa siempre verificar que esté a nivel ok que esté a nivel porque esa va a ser la base donde van a colocar el toda la base de la campana extractora ok entonces podemos seguir a nivel bueno como pueden ver acá estoy haciendo el el orificio por donde va a pasar el tubo porque yo tenía un sistema diferente lo que voy a hacer es hacer entrar el tubo por ahí y conectarlo por el lado de arriba ok entonces he hecho huecos con el taladro y usando este cerrucho que es especial para drywall vamos a hacer el todo el círculo ok como pueden ver ya está el hueco por donde va a pasar no está muy bonito pero no hay problema porque lo vamos a cubrir después con las las cubiertas de de acero que vienen encima no se va a ver nada como hicimos el hueco lo hicimos con esta herramienta con la caladora ok ok ahora se pueden ver que ya hemos podido instalar el tubo la parte de arriba falta conectarlo tengo que subir a la parte de arriba para conectarlo bueno como pueden ver ya casi el 80 por ciento del trabajo está hecho hicimos la conexión de luz pasamos el tubo vamos a verificar que esté a nivel como pueden ver como pueden ver está a nivel ok ok ahora pasamos a la siguiente etapa que es poner las coberturas que van encima y conectarlo y ya estaría terminado el trabajo entonces ahora ya lo único que queda es poner estas cubiertas para para terminar el trabajo bueno miren aquí hay un pequeño detalle este estas son las dos coberturas que van a son el acabado de la la campana pero como yo he instalado ya el tubo el tubo ya está instalado ahí no puedo sacarlo entonces lo que vamos a hacer es poner las las dos coberturas estas de aluminio de acero las ponemos y una vez que esté puesta le voy a instalar este soporte bueno como pueden ver ya he instalado los los dos tubos acabado falta solamente sacar la película esa película de plástico que es para protegerlo e instalar los los filtros ok vamos a probarlo está perfecto si les gustó este vídeo suscríbanse y me dan un like muchas gracias